Hola, esta es la clase de quinto curso de Balingueri National School. Han hecho un trabajo muy interesante sobre el pueblo de Balingueri, su historia, los parques nacionales, como el de Cucombarra, luego además han hecho el deporte, se han centrado mucho en el deporte, especialmente en el fútbol. Han hecho el trabajo por equipos y ahora vamos a empezar con la historia de Balingueri. ¿Preparados? Hola, me llamo Tola. Hola, me llamo Shannon. Hola, me llamo Martín. Hola, me llamo Emma. Ah, this is the history of Balingueri. Ah, I hope you like it. ¿Qué son las escuelas de Balingueri? Un instituto en el colegio de primaria. El colegio de primaria se fundó. Mi uno está ocho en uno. El instituto se fundó. Mi el nacional te unzo y uno. He unto uno ambos. El colegio de primaria. En un colegio grande. En un colegio grande, cinco albas y seis profesores. Clos de Nemun fue refundado en 1904. Estudiantes de toda Irlanda vienen de estudiar Irlanda por tres semanas. Se la pasan un grande, hacen muchos amigos. La ley en que leí en la última noche se lo baila disco. El parque delante es muy grande y tiene cuatro columpios, dos toboganes, un trampolín. Un columpio es un hamster se abrió en el año 2000, en el verano. Adiós. 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 Ahora van a hablar, otro equipo, sobre el parque nacional que tenemos en esta zona, que es el parque de Wukong Barra. Y van a contar la historia y la leyenda del monstruo que creó el río Lee. Adiós. 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 Muchos de animas y incestos vivan en el Basque en Parque, aquí va el amor de las... No digo que vos, que me canigas libres, aquí va el amor en el Basque en Parque, aquí va el amor de las robas y camisas, el Basque en Parque seguro. Se suma, se suma, se suma construyó la iglesia y el monasterio en Gugolmpara. Hace tiempo, un monstruo dormía en las montañas y tenía hombres. El monstruo se llama Luz. El monstruo empezó a llegar de la montaña deslizándose formó el Río Lí. Se suma, persigió el monstruo a Joc, el Río Lí. Gugambara Gugambara tiene un bar Un café Un restaurante Un seis casas Un hotel Un vasque Un parque Un iglesia Un cemeterio La población De Gugambara Este vente Adiós 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 Ahora El siguiente grupo Van a hablar de una parte Muy importante En el pasado De Balingueri Que fue la hambruna Y van a contar un poquito Uno de los detalles Que todavía queda Dentro de la hambruna Hola, me llamo Spring Hola, me llamo Plina Hola, me llamo Sarah We are happy about Balingueri And we hope you like it Balingueri es un pueblo Pequeno El sureste de Cork El sureste de Cork He es una perulum Muy grande De la época De la hambruna Sierra del Puente El hambruna Bragan en terra Que mil ochientas Cuarenta y cinco Y mil ochientas Cicuenta y dos Balingueri es un pueblo En las montañas En County Cork El claco es la idioma Es que se habla Este un important Crento se llama Clash de Namun Adiós Adiós Ahora vamos a hablar Del deporte Estos son unos de los alumnos De quinto y sexto Que van a leer Las cartas De los compañeros Del colegio de Guadarrama De Madrid Donde están haciendo intercambio Desde hace más de cuatro años Los de quinto Es la primera vez Que escriben una carta Y los de sexto Ya llevan dos años Ellos os van a leer Unos ejemplos Y os van a enseñar Pues como son las cartas Hello My name is Imer I live in Balingueri Cork in Ireland My school's name is Scolnais in Bar And fifth and sixth class Have pen pads From Spain We write to each other Three times a year Easter St Patrick's Day And Christmas Hello My name is Imer I live in Balingueri Cork in Ireland My school's name is Scolnais in Bar Sixth and fifth class Have friends Amigos por correspondes En España Escribes Los amigos Dos o tres Lores cada año En el Navidad La día del Santo Patrick Y durante La pasada Y la primera Primera Vecre Escrib Colemos Y reculemos Cartas De colegio De Madrid Adiós Ahora Vamos a hablar Sobre el deporte Porque Balingueri Tiene un equipo De fútbol Muy conocido En toda esta zona De Cork Hola Mi nombre Dona Hola Me llamo Tali Hola Me llamo Imer We are talking About Balingueri Forbid History It's founded In 1957 Or if you enjoy it Este es El escudo De Balingueri Este es El equipo Femenino Las colas De un escudo Non rojo Y negro El equipo De Balingueri De fútbol Irlandés Está pisado En el pueblo De Balingueri El club De fútbol Está en la liga De regionals De Cork Musgrave El club Se fundó 1907 Adiós Adiós Bueno Pues espero Que os haya gustado Toda la información Que os han contado Los alumnos De sexto Perdón Los alumnos De quinto Adiós Hola Esta es la clase De sexto Aquí están todos Han estado trabajando Bastante duro Por el pasado Dos meses Sobre La copa del mundo Que ganamos El año pasado En España Y sobre Rafael Dadal Que también ganó Han hecho un trabajo De investigación Bastante interesante Todo en internet Y sobre libros Y por supuesto Han estado traduciéndolo Todo al español Ahora Vamos a empezar Con la copa del mundo Vamos chicos Hola Estamos haciendo Un proyecto Sobre la copa del mundo Dos fieles Christopher Leon Richard Connor Enda Estamos haciendo El proyecto España Ganó La copa Ganarón A Holanda Uno Zero El gui Miteó El garcunal Su Iniesta Pero El gui Miteó Más goles Luz Deve Bía Un Contra Futa En el primer Partido Y perdido Uno Zero El sugando Partido Du Contra Honduras De España Ganó Dos Zero El Texture Partido Fiu Contra Chile En la final Y España Ganó Dos Uno En la eliminatoria España Fugó Contra Portugal Y España Gana Uno Cero En la eliminatoria En la eliminatoria En la eliminatoria España España Fugó Contra Alemania España Uno Uno Cero En la final España Fugó Contra Hollanda Y ganó Uno Cero España Ganó La Copa Del Mundo Igo Igo Casillas Es Capitán Del Equipo Nacional En la eliminatoria en la fluidez, Christopher Reyn, Conor Larry. Mi frío de la mano, Richard Fulham, Leo Solín, Angel Lucha, Cristóbal Reyn, Conor Larry. Español, Cajalanda, por un voz. Todos eslavanos del ácido español. El truñito, Helpo Piedra, un truñático y penoso final, el tiempo extra. Espera gloria, Copa Mundial, por primera. Espera, Espera. Cod dedo, los, Pierses, Bajos, a su tercera derota en la final. Este es el final del final de la final de España vs. Nederland. Goalkeeper, Canez, Defenders, Pudio Fico, Cap de Valle, and Sergei Ramse. McFielders, Chávy, Ed, Ince, forwards, Vila, Nadívo. Escuido, Espanol. El truñito de España es una camiseta de Colombo. rojo con tapicería de color amarillo obscuro, acompañada de pantalón azul y mujer. Mientras, fue su tradicional distancia, que es un kit completo de color blanco con rojo y amarillo de corte. Adiós, muchas gracias por lo que habéis hecho. Está muy bien. Gracias. Ahora, tenemos aquí la otra mitad de la clase, donde han hecho un trabajo sobre Rafael Nadal. Os van a explicar todo sobre él, desde la primera copa que ganó hasta nuestros días. Hola, ¿qué tal? Gracias, Seaván, Sarca Roisin. Ya en zona, Fion y Chevos estamos cantando un proceso sobre Rafael Nadal. La verdad es una granaza, nos haciende el proyecto, porque Rafael Nadal ha ganado muchas competiciones. La última fue Wimbledon y fin mundial. Esa nuestra profesora nos ha aclarado un poco y nosotros hemos trabajado muy duro. Hemos buscado mucha información, espero que os guste el cual te dono a hablar en español sobre nuestro proyecto. Rafael nació en Manacor, Mallorca. Ana María de Herrera es su madre. Ella es ama de casa. Su hermana de amo es María Isabel. Rafael ganó su primera confesión a la edad de ocho años. Los Regandes de Mallorca Rafael ganó la Copa Rogero en 2008. Rafael nació en Manacor. Soy de Mallorca. Tengo 25 años. Familia es Sebastián, Ana María y María Isabel. Perzo es 85. Entradador es Tony Nadal. Ale es 61. En la competición a gano es Wimbledon, French Open, US Open, Australian Open y Olympic Open. El su otro tío, Tony Nadal, es un profesional tenista. Mi glad en que Nadal su tío es un jebuda profesional futbolista. Tony Nadal está en la enseñanza y cual refer a Nadal distece con el tenis vuest años en perro. El su otro tío es español futbolista. El su otro tío, Fernando Nadal, es un jebuda profesional futbolista. También último año nuestros en charge de competición y nuestros vener secuado en Irlanda. Esta es nuestra esperanza hacer vener primero. En su primera profesional competición, quiero favor, adversario, emojir, futera, en el dos mil crotteros. Cuando tenía 18 años, le convertirse en un jugador en la Copa Davis. Por sí, por sí, por sí, por sí, por sí, por sí, por sí. No hay una propia marca de la Copa Davis. Es por ahí no en el jugador de golf, Jack Nicklin. ¿Esto es todo? ¿Sí? Vale, pues ahora todos juntos Todos juntos Vamos a decir adiós Adiós Esperamos ganar Esperamos ganar Venga Esperamos ganar Gracias Adiós Esperamos ganar Adiós Esperamos ganar 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 Esperamos ganar